¿Qué es la Corporación Nacional para el Desarrollo? La Corporación Nacional para el Desarrollo desde un primer momento se planteó acompañar al Ministerio de Defensa Nacional en la compresión de esta obra, que es una obra muy importante para el paso de frontera más importante, o uno de los pasos de frontera más importantes del país. La Corporación Nacional para el Desarrollo realizó el anteproyecto de la obra, que luego fue licitada. La licitación fue ganada por una empresa que realizó el proyecto ejecutivo y en la fase de implementación, la Corporación Nacional para el Desarrollo realiza la supervisión de la obra. ¿La supervisión justamente de la obra? ¿Usted la está concentrando positiva? Para nosotros la obra está yendo realmente muy bien. La supervisión de la obra, más allá de algún percance que haya tenido, que es como resultado normal de venir de una obra, no ha tenido mayores inconvenientes. Estamos hablando de una obra que tiene un 75% de avance en este momento, que está previsto que finalice antes de plazo de lo que se había establecido. Así que nosotros, que está dentro del costo que se había estipulado, incluso un poco por debajo del costo que se había estipulado, nosotros en este momento la verdad que estamos muy satisfechos con el devenir de la obra. ¿100% obra nacional? ¿Mano de obra nacional? Sí, hasta donde tengo conocimiento, sí, porque la empresa que ganó la licitación es la empresa José Cujo, que es una empresa de salto, y que en general realiza sus obras con personal nacional. ¿Está previsto hacer una revíplica o una obra similar en algún otro paso de frontera entre la CNB, el Ministerio de Defensa y algún otro organismo que se puede encontrar? En este momento, nosotros en este periodo, por tema más de la relevancia que tiene este paso de frontera de Fray Ventos, decidió tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Defensa, con el apoyo obviamente de la CNB, decidió realizar la obra en este primer paso de frontera. Existen otros proyectos para el paso de frontera de Paysandú y para el paso de frontera de Chuy. Lo que se está viendo es que es necesario ver cuál es la mejor manera de llevar adelante estos proyectos. Por ejemplo, no descartar iniciativas privadas, iniciativas privadas no solamente que se realice con inversión pública, sino con iniciativas privadas que puedan lograr el objetivo de concretar la obra y que le redonde en un beneficio a toda la población sin comprometer fondos públicos. ¿Hubo coordinación en este periodo de gobierno entre los diversos incisos del Ejecutivo con la coordinación? Sí, realmente sí, fue muy buena. No solamente con el Ministerio de Defensa Nacional. Ha habido una coordinación muy buena con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es uno de los grandes demandantes de las capacidades que tiene el CND, con el Ministerio de Economía, por supuesto. Ha sido una relación muy fructífera que nosotros esperamos que se mantenga en el próximo periodo.